El día de ayer en Todos Santos se firmó el pacto de no a la minería tóxica en Baja California Sur, donde los pobladores todos anteños expresaron su sentir y arremetieron en contra de políticos que se encontraban en dicho evento. ¡Pedimos con respeto que retrenen su dignidad para este pueblo, ser que la minería es un ticharón al canto bajo el poder! ¡Está bien a favor de la reforma energética! ¡Son una buena traidores a ustedes! ¡Son unos traidores, de su novio! ¡Diese 16 mil pasos de gasolina! ¡Diese 16 mil pasos de gasolina! ¡Diese 16 mil pasos de gasolina! eso es lo que dice yo te pago mi sueldo fuera 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 Señores senadores, hasta que el pueblo se está levantando, entonces sí se están presentando. No señores, no se valen, no se valen. Nos han apoyado, nos han apoyado. Ahorita tienen nuestro voto. Este es el movimiento de los pueblos. Minutos después de lo sucedido, así respondió el diputado local Ernesto Ibarra Montoya. Nosotros venimos como diputados, como ciudadanos, a estar en contra de la minería Cielo Abierto. Todo aquello que afecta a la salud, el medio ambiente, el turismo, el cual nos debemos tanto con los santos como con los cabos, siempre vamos a estar en contra. Desgraciadamente se metió una señora que defiende un patrimonio que es del señor Ernesto Copen, que siempre lo ha manifestado y yo siempre he sido muy respetuoso, siempre he sido muy respetuoso. Yo le he dicho, y tú lo sabes, o sea, está defendiendo un patrimonio que tiene, que es un área que es de los cabeños y que el señor se lo va a dar o se lo dio a una fundación y siempre me ha cumplido. Yo vengo a apoyar y estar en contra de la minería Cielo Abierto. Para Informativo Los Cabos, Irving Thomas.